Muy bienvenido, a partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Malvinas Argentinas, justicia por Brian, denuncian mala praxis tras una operación de amigdalitis. General Rodríguez, un sueño que se volvió viral. El niño pastelero logró juntar el dinero para su operación. Deportes, hablamos de rugby. Vicentinos gritó campeón, logró el ascenso a primera vez en el torneo de la Urba. Hoy le contamos los detalles. Y ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información, como siempre. Pero claro, como siempre, le recordamos nuestro Instagram. Agéndelo, síganos, arroba Canal Provincial Oca, porque de esa manera usted va a estar informado, pero además se puede comunicar con nosotros. Claro que sí, estamos en Instagram como arroba Canal Provincial Oca. Dicho esto, comenzamos con toda la información y se lo adelantamos en los títulos. Nos vamos hasta Malvinas Argentinas, porque desde allí denuncian un caso de mala praxis, piden justicia por Brian, porque ingresó precisamente por una operación de amigdalitis. Hoy realmente está luchando por su vida. Vamos a tener el testimonio de Diego, que es el papá, y Alejandro, que es el abuelo. Charlaron con nosotros y nos contaron cuál es la situación. Brian entró caminando al hospital de trauma de acá de la municipalidad de Malvinas, Argentina. Y hoy me lo están dando en un estado vegetativo, por cuestiones de una operación que duraba 40 minutos y nunca más se despertó. ¿Cuál era el diagnóstico inicial por el que entró? Él lo operaban de las amígdalas. Una operación sencilla que sabemos que cualquier chico se opera. ¿Y qué pasó? A la intervención quirúrgica no dejaron que entuviera la madre en el momento de sedación. Supuestamente el nene se despertó, a nosotros nunca nos avisaron nada. ¿Usted es el abuelo? Yo soy el abuelo, sí. Y bueno, entonces, ante el pedido de nosotros ahora en día, es que lo tiraron acá a esta clínica para rehabilitarlo y empezaron a dejarlo de lado. ¿Cuál es el pedido de ustedes? ¿Que pidieron un traslado? Otro fundamental ahora es que lo trasladen a un centro de alta complejidad. Un centro de alta complejidad que para nosotros estuvimos averiguando, y es la clínica Fleming de Escobar, que es una de las mejores que hay en la zona. Y eso es lo que estamos pidiendo, aparte de que se hagan cargo de lo que hicieron. Una criatura de 16 años entró para que lo operen de la amígdala y está en una cama hace 3 meses. Diego, ¿tenía alguna patología? ¿Sufría de algo? Nada, nada. Entró así como yo, caminando, una simple operación, que uno le dice, dale, si no dura nada. Un ratito estamos en casa y mirá, mirá dónde lo tengo. Tengo que luchar, luchar por él, el pedido es para él, para que vaya a un centro realmente donde tiene que estar, no acá en esto. ¿Qué respuestas le dieron? Respuestas, todo mentira, todo encubrimiento. Te encubren todo, no quieren que nadie se entere de nada. ¿Hicieron denuncia? Sí, la denuncia penal ya está hecha, ya está hecha hace dos meses más o menos. Ya tenemos número de causa, todo. ¿Cómo está él ahora? Él está en un estado vegetativo, está en un estado vegetativo, necesita kinesiología, no hay, necesita enfermería, viene cuando quiere, necesita un tratamiento porque el chico llora durante el día y la noche, nadie sabe nada. Pedís un médico, nunca hay médico, ¿entendés? Y yo quiero lo mejor para él, el bienestar de él. Dejamos Malvinas Argentinas y nos vamos rápidamente hasta General Rodríguez. Vamos a hablar acerca de un sueño cumplido, podemos decir, porque precisamente un sueño se volvió viral. Este pequeño necesitaba ayuda y logró finalmente toda la ayuda que buscaba para ese tratamiento. Hablamos de este pequeño, el niño pastelero. Hola gente, quería aclarar que la plata de la operación ya la junté, gracias a la gente y a las tortas que yo vendí. Les agradezco mucho a todos y la plata de la operación la junté gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de ustedes. Muchas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo a todos. Él es el orgullo de nosotros y de muchas personas porque las cosas que pasamos nosotros fueron la mayoría de las veces muy malas. Y la verdad que esto nos cambia un montón y cuando él sufrió el accidente dijo que no quería morir. Y eso realmente a nosotros nos tocó y yo como padre, yo siempre lo voy a apoyar. Yo estoy muy orgullosa de él, de la voluntad que le puso para salir adelante, la voluntad que le está poniendo para todo lo que hace. Estoy feliz de que haga lo que le gusta. Siempre le pregunto si él está seguro de que quiere ser pastelero y él está muy convencido. Así que yo siempre lo voy a apoyar, tanto a él como a los hermanos. Siempre voy a estar ahí para ellos, para lo que ellos necesitan. Y bueno, mi papá siempre lo alentó a seguir, lo ayudó, le enseñó lo que pudo. Y la verdad que ahora las tortas que hace es impresionante para no tener un curso, ni preparación, nada y con 10 años. Es muy lindo para nosotros. La verdad que no esperábamos que esto pasara ni que tanta gente lo apoyara. O sea, estamos muy felices y muy agradecidos a todas las personas que lo siguen, lo apoyan, comparten, los que lo vienen a ver, los que lo quieren conocer. Y bueno, la verdad que que sea él un ejemplo para los demás es un orgullo. ¿Se puede decir que todo esto que te estuvo pasando es un sueño cumplido y te da más fuerza? Sí. ¿Qué despierto con una canción? Dale, dale boca. ¿Te animás? Impresionante. Gracias por venir. Y allí lo vemos, precisamente. Él es Joaquín Nahuel Núñez, un sueño que se hizo viral en las redes sociales. Y en cuestión de semanas, la historia de este pequeño llevó a todos los medios del país. Su conmovedora historia de superación cautivó las redes sociales y hasta llegó a la televisión. El N. reveló en su cuenta de Twitter que ya juntó el dinero para la cirugía de reconstrucción facial que necesitaba, tras las graves quemaduras que sufrió hace dos años. Cuando, recordemos, se quemó el 25% de su cuerpo en un accidente doméstico. Quiero avisarles que la plata de la operación ya la junté, gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de la gente. Se indicó el nene que necesitaba reunir 2.000 dólares para comprar cuatro expansores que se colocan debajo de la piel del rostro que había sido alcanzado por las llamas en abril del año 2019, cuando sufrió este angustiante episodio. En paralelo, el nene venía incursionando en la pastelería. Comenzó haciendo bizcochuelos y luego hacía tortas más complejas y muffins con decoraciones. Su pasión es inédita en la familia porque su mamá, Raquel, reconoce que yo nunca hice cosas dulces, ni mi mamá. Primero, sus creaciones las disfrutaba en familia. En ocasiones las reparte a merenderos y familias humildes, pero también las convirtió en un emprendimiento del que recaudaba fondos para esa cirugía que hoy está a punto de convertirse en una realidad. Ahora, persigue otro sueño, abrir su propio local en una edificación a medio de construir que le dejó su tío. Realmente, el sueño que se volvió viral. El niño pastelero logró juntar todo el dinero que necesitaba para esa operación y así se lo contamos. Con estas imágenes también porque, además de estar en importantísimos programas de cocina, como Masterchef, bueno, aquí lo vemos cumpliendo un sueño también. Algo pendiente que fue conocer este lugar tan impresionante como es la Cancha de Boca. Y allí, bueno, también hay que destacar el gran corazón que tienen los deportistas, en este caso el plantel de Boca Juniors, de poder acceder este sueño a este pequeño. Y fíjense cómo lo celebro, mucha emoción, sin duda alguna. Es un luchador, un emprendedor, nunca se dio por vencido. Eso es lo importante, esto es lo que nos deja este pequeño. Y cuánto nos alegramos por esta historia. Ahora vamos a hablar de deportes, especialmente de rugby. ¿Sabes por qué? Porque Vicentinos gritó campeón. Una felicitación muy grande para todos. ¿Saben por qué? Porque logró el tan esperado ascenso. Bueno, a primera vez del torneo que, evidentemente, organiza la URBA. ¿Sabe cuánto ganó en ese partido? Ese partido tan especial y tan así que mantuvo los nervios de punta, evidentemente, porque se la jugaban todas. Bueno, 29 a 26 y ganaron al Círculo Universitario de Quilmes. Nosotros estuvimos en su sede, precisamente hablamos con Pedro Tortorella y Eduardo Cualiata. Nos recibieron para contarnos lo maravilloso que se sienten tras este triunfo. ¡Túr! ¡Liberado a Santiago Treynor! ¡La pelota que viene para el Círculo! ¡El de Ignacio Torres! ¡Trae de Vicentinos! ¡Trae de Nacho Torres! ¡Para que Vicentinos pase el frente ahora y gane! ¡27 a 26 contra Kuhn! Bueno, qué momento y qué ritmo le pusieron los chicos de Vicentino La imagen después del try me decía todo Había cuatro jugadores, dos de Vicentino y dos de Cup en el piso Extenuados, fue realmente un jugadón para que Vicentino pase al frente otra vez Sí, la verdad que estamos viviendo unos momentos muy lindos Ya llevamos dos semanas porque jugamos la semifinal y jugamos la final Así que estamos viviendo un momento de club muy muy lindo Y que por suerte tuvimos, podemos seguir festejando porque salimos campeones Y eso lo llevó al ascenso tan esperado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ascendimos a primera B Así que como club es nuestro cuarto ascenso ya Bueno, en esta vida desde 2012 que arrancaron, ¿no? Desde 2012 hasta ahora, digo, es un logro impresionante Sí, 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 llevamos una buena cantidad de ascensos Es importante porque le da impulso para seguir adelante con otras cosas, ¿no? Con otros proyectos, con otros desafíos Sí, como dirigentes tenemos mayores desafíos porque al cambiar de categoría Estamos jugando con otros clubes diferentes Muchos más antiguos, con mucha más trayectoria Y bueno, eso nos obliga a ponernos a tono El triunfo de los chicos nos hace que nosotros tengamos que ahora asumir un rol protagónico distinto Sin duda, ¿no? Y la comisión directiva a través de Eduardo Cualieta también, ¿no? Sienten esa necesidad de apoyar a los jugadores y seguir para adelante Sí, continuamente te estamos apoyando, trabajando todos los días en el club El club es día a día Así que bueno, nos ayornamos a todo lo nuevo que va a ser el encarar a la nueva categoría Bueno, se sufrió mucho, digo, porque primero se había suspendido Se habían pospuesto al campeonato y todo lo que conlleva decir ¿Qué les va a pasar? Pero finalmente, bueno, ustedes fueron los vencedores y eso es lo importante Sí, después de la pandemia, bueno, el club es como que se reseteó de vuelta Los chicos, la verdad, entrenaban desde la casa por manera de Zoom Así que muy meritorio, muy meritorio Chicos que también viajan desde la facultad que viene, desde su trabajo Así que bueno, fue un esfuerzo terrible de parte de ellos, ¿no? Bueno, pero también hay otro plus, ¿no? Porque las chicas, equipo de hockey, también tienen lo suyo Y también han logrado algo importantísimo Sí, este sábado se juega el partido final contra Santa Bárbara El sábado jugaron acá de local y ganaron 1 a 0 Y ahora se juega la final en Santa Bárbara, Club de la Plata Así que estamos a un paso también del ascenso para hockey Bueno, muy bien, la experiencia, digo, lo lleva a pensar en el futuro ¿Qué se viene después de todo esto? Y bueno, seguimos ya, más esfuerzo y trabajo Como digo, estar en otras categorías, estar en otra categoría superior Es que también tenemos que tener más dedicación Al ampliarse más, tenemos que ampliarnos en la manera de estructura de club De estar al día a día también con los chicos, ¿no? Que estar atentos Presenta un desafío más grande, ¿no? Más vale que sí, más vale que sí, más vale que sí Bueno, allí escuchábamos el testimonio de parte de la comisión directiva Y fueron terribles los festejos, la alegría, todo lo que realmente Bueno, forma parte, ¿no? De un gran esfuerzo logrado con muchísimo entusiasmo Y que se cumpla un sueño Y precisamente de esto vamos a seguir hablando Porque es un sueño ya hecho realidad Ahora vamos a escuchar el testimonio de Santiago Treynor Un jugador que desde dentro nos va a contar cómo vivió ese partido tan especial Así es, la verdad que sí Después de un duro partido Conseguimos la victoria, el campeonato Y el ascenso a la primera vez Que es algo histórico para el club Y bueno, como planter y como club Fue una locura Como decís vos, una fiesta Bueno, hablando, ¿no? Ustedes tienen una corta vida, ¿no? Pero eso nos impidió jugar con mucha gente de mucha trayectoria Exactamente, somos un club bastante joven Pero bueno, con mucho laburo Como decimos este año Hablamos mucho del trabajo Del laburo en el equipo Del laburo en el club En lo que sea Dar siempre una mano Y bueno, después de mucho laburo Se vieron los frutos Y el año que viene vamos a tener partidos contra clubes históricos Y bueno, a meterle a full para prepararnos para eso Bueno, ahora digo, ¿cómo se ven? Digo, ahora ya no como jugador Sino también como entrenador de juveniles ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? Y está, la verdad que le estamos metiendo mucho a eso Está costando De a poco nos costó armar de vuelta después de la pandemia Fue duro, tuvimos muchas bajas Muchos chicos que se fueron Que fueron volviendo durante el año Y la verdad que estamos metiéndole mucho foco a eso Porque, como decís vos, son el futuro Son las camadas que se vienen, son el futuro Así que, de a poco armando de vuelta Todo un largo proceso para meterle a full a eso Que, en fin, es el futuro del club Volviendo a la fiesta del sábado Digo, ¿qué se sintió desde dentro? Desde la cancha Ver ahí ese momento donde termina Y ya son campeones La verdad es una locura Algo indescriptible Yo en el momento no terminé de caer Como que, sí, estaba festejando Porque era una locura Pero me costó caer Cuando llegamos al club acá Y nos juntamos todos en el club Ahí fue como que me fue cayendo de a poco la ficha Pero una alegría inmensa Imagino, ¿qué dicen las familias, los amigos? Nada, muy felices Por suerte, en la primera somos varios primos Entre primos y hermanos ¿En familia? En familia, ayer a la noche nos juntamos a festejar Todo muy lindo Bueno, cuéntame, ¿qué se viene ahora? Porque, digo, hay que ponerse metas, ¿no? Y seguir adelante Exacto La verdad que vamos por partido a partido Ahora nos propusimos meterle a full En la pretemporada que se viene ahora Para encarar la primera vez Bueno, y cuánta alegría Ahí queremos mandar un saludo enorme, enorme Primero, a los jugadores Porque pusieron todo lo que había que poner Para lograr este objetivo Además, a las autoridades Que acompañan a los jugadores Al club, básicamente Y lo más importante A las familias Las familias que están detrás de todo Que van a alentar Que están apoyando a cada uno de los jugadores Desde su lugar De familia Así que, felicitaciones Esto es justamente lo que se produce Cuando todo esto se concreta Bueno, vamos a más información Si les parece Tenemos que hablar ahora De la continuidad pedagógica Sabe que los colegios privados Hacen lo imposible para mantener la matrícula Es una dura herencia Que ha dejado la pandemia Sin duda alguna Vamos a escuchar El testimonio de Raúl Ayer Tal es el representante legal Del colegio En este caso de la escuela Del club San Miguel Él charló con nosotros Y nos dijo lo siguiente Hola, qué tal Buenas tardes No, sinceramente Es un año totalmente atípico A lo que veníamos desarrollando Hasta el 2019 Y comienzos del 2020 Bueno, es público conocimiento Tanto la cuestión sanitaria La pandemia que atraviesa No solamente el país Sino el mundo Y bueno Y nos fuimos adaptando A las necesidades Y a las normas En función De las autoridades educativas Y en función De las autoridades De salud Sin duda Si tenemos que hablar De un balance De este año tan particular ¿Cómo sería? Y un año Difícil Duro Raro Con muchas incertidumbres En general Para los colegios Pero bueno Con mucho trabajo Con respecto A las escuelas privadas Digo ¿También el balance Podría adaptarse A esto que estamos hablando? Sí Yo creo que También Tenemos que tener en cuenta La situación Socioeconómica Que atraviesa también Nuestro país O sea que Afecta a todos los sectores Y bueno Producto de la De la pandemia No producto de la pandemia No voy a entrar En una cuestión Una discusión política Pero Pero sí Afecta a todas las comunidades En ese sentido La matrícula ¿Quedó resentida? ¿O hay una buena matrícula Para el año que viene? En principio Tenemos una buena base Pero todavía No está cerrada Y no sabemos Digamos Realmente Si vamos a tener Los niveles de matrícula Que veníamos teniendo Yo creo que Por lo general La mayoría De las escuelas Porque de hecho También esto Nos ha enseñado A trabajar de manera Mancomunada De manera Asociativa Cooperativa Entre las escuelas O sea No nos podemos mentir Ni engañar entre nosotros Y este problema En cuanto a terminar De confirmar La matriculación Es una cuestión Que atraviesa Todas las escuelas Muchos que cursaban En un colegio privado Lamentablemente Pasaron a la escuela pública ¿No? ¿Esa es otra realidad? Sí A ver Hay dos gestiones La educación Es pública Con dos gestiones Privada y pública A ver Yo si bien soy Representante De un colegio De gestión privada No puedo decir Lamentablemente Que se vayan A la gestión pública Yo desarrollo Mi actividad Docente En universidades Nacionales En tres universidades Nacionales Sí, obviamente Uno cuida Su Su actividad Desde ya Yo creo que sí Hay una cuestión Que está vinculada A lo económico Hay derrames De los distintos niveles Y bueno Pero por eso El esfuerzo En estos años Y este año Particularmente Es doble Tratar de De tener matrícula Digamos Que no se nos vayan Las familias Las ayudas Digamos De la escuela La vuelta Planes de pago Ayudar Becas Bueno Nosotros el año pasado Estuvimos con cuotas A lo largo del 2020 Para que ustedes sepan Que se habían calculado En agosto del 2019 O sea que la escuela En lo económico Hizo un esfuerzo Enorme Pero no creo que sea Solamente nuestra escuela O sea Es en general Por esto que te cuento Uno está en distintas asociaciones Estamos vinculados Con un montón De otras escuelas De la zona Y bueno Es una temática general Y que cada uno Bueno O de manera Mancomunada Vamos saliendo adelante Y sobrellevando Muchas gracias por recibirnos Al contrario Un gusto Y bueno A su disposición Cuando quieran Pueden venir a conocerla O sea no a conocer De hecho ya la conocen Pero bueno A dar una vueltita Por la escuela Muy bien Así compartíamos Este testimonio Desde San Miguel Y desde San Miguel Vamos a hablar De un tema Que involucra A Pilar Pero hacemos escala En España Porque así está Raúl Reis Él pertenece a 1810 Vecinos Unidos Por Pilar Y vamos a hablar De un tema Que parece ser Que no tiene fin Las termoeléctricas Raúl Muchas gracias Por esta comunicación Desde tan lejos ¿Cómo estás? Todo bien Por suerte Todo bien Muchas gracias Por la nota Bueno A ver Es un tema Que parece no tener fin ¿No? Uno dice Realmente Que tiene Que seguir adelante La justicia Por un lado Los vecinos Por otro ¿No? Viendo que todo se lleve O llegue a buen puerto ¿Cuál es la situación Actual entonces De las termoeléctricas? La situación actual Siguen suspendidas Sea Tanto por el municipio Por OPDES Y por el lado De la justicia Las dos Las cautelarias De las dos empresas Están vigentes Con lo cual No están poniendo A funcionar Ya de esto Hace Y mayo del año pasado Que se inició La gestión Que hicimos Los vecinos En 1810 Con el municipio Y bueno Y hoy por Por hoy siguen Sin funcionar Hay versiones Extraoficiales Que pareciera Que se van a ir Pero no hay nada Oficial Por el otro lado Nosotros hace 10 días Estuvimos reunidos Con el intendente Que mirar Viendo un poco La situación Y planteándole El tema Y dándole Información De todo Lo que está pasando Y por el momento No hay ninguna Otra novedad Que bueno Están frenadas O sea Por el lado De OPS Como te dije Y el municipio Y las cautelares Hoy siguen vigentes Y las versiones Son por un lado Que se van a ir Y por el otro lado Que van a iniciar Obra de mitigación Que la han Bueno esto lo vienen Prometiendo Desde el primer día Que se pusieron Pero nunca la cumplieron Así que la realidad Hoy no tenemos Muy en claro Cuál va a ser El futuro De estas dos empresas Tanto de APR Como de Aucaria Bien Raúl Con respecto A los temores Entonces de los vecinos Para que estas Termoeléctricas Vuelvan a funcionar Se van disipando Y se va Fortaleciendo Esta versión De que se van a retirar Y nosotros tenemos Alguna información También extraoficial Que podrían Encontrar destino En Brasil ¿Esto está confirmado? Mirá Es la misma Versión extraoficial Que nosotros tenemos Dicen que APR Se iría Por eso te digo Te lo hablo En potencial Porque la verdad Que no hay nada Confirmado Que APR Es la que más fácil Se puede ir Porque son como Grupos de eletrógeno Grande Que se pueden Trasladar rápidamente Y dicen que el destino Sería Brasil La verdad Que oficialmente No tenemos nada Extraoficialmente Sabemos eso Y bueno Estamos esperando A ver Si oficialmente Sale algo Con lo cual Se van estas Termoeléctricas A un lugar Donde no molesten Ni generen Este Problemas Para los vecinos Más allá Que Como siempre Decimos nosotros Lo ideal hubiera sido Que se generara Energía eólica O solar Y no esta energía Pero bueno Lamentablemente Esto ya está Y lo que creo yo Creemos nuestra organización Que hay que hacer Es colocarla en lugares Donde no molesten A los vecinos Tanto sea Por ruido Por vibraciones Por peligrosidades De todos los componentes Que utilizan Bueno Obviamente Contaminación Agua Etcétera Etcétera Eso sería lo ideal Bien Bien Raúl Ustedes saben De esto Porque lo han vivido En carne propia Entonces Es decir El deseo De que se vayan Implica que Que no afecte A otras personas A sus hogares Y que se instalen Verdaderamente En lugares Donde no molesten Bueno Pero digo Esto antes de cantar Victoria Hasta no verse Y no confirmarse Estos rumores Ustedes no se van a quedar Tranquilos ¿Verdad? No Obviamente Ya hemos vivido Tanta vista Que no A ver El territorio De la República Argentina Por suerte Es muy grande Y la realidad Que hay lugares Donde se podrían Colocar Más allá Que reitero Estas no son Las energías Ideales Para hoy En el mundo Que vivimos Colocarlas Las energías Son las que Te nombré recién Pero bueno La realidad Es que El territorio Es grande Y ahí Se puede colocar En lugares Donde no molesten A la población Ni generen Ningún tipo De contaminación Ni nada Por el estilo Pero bueno Hasta que esto No se confirme Oficialmente Y hasta que esto No tenga Un desarrollo Del gobierno Y que realmente Esto sea así Y obviamente Que uno no se puede Quedar tranquilo Porque nunca se sabe Lo que es extraoficial Es extraoficial Y oficialmente No tenemos nada Bien Raúl Antes de terminar Y cortito Qué lindo sería Soñar Que si esto se produce Si se va En esta termoeléctrica Que quede un espacio verde Un pulmón Para todos los vecinos Para los distritos Y bueno Ese sería El próximo paso ¿Sabes por qué? Porque esto Para entre gallo Y medianoche Después que colocaron Las termoeléctricas Le cambiaron el cot A las tierras Estas Y la hicieron Industriales Cuando eran residenciales Obviamente Que eso habría Que después hablar Con el municipio Para que No va a ser cosa Que se vaya una empresa De este tipo Y venga otra Igual o peor De las que han colocado Con lo cual Ese sería el paso siguiente Que es el cual Deberíamos trabajar Para que bueno Esto termine siendo Algo digamos Como bien vos dijiste Un espacio verde O algo por el estilo Que redunden En el beneficio De los vecinos Y no en contra Bien Raúl Muchísimas gracias Por esta comunicación Desde España Y bueno Evidentemente A soñar Soñar con esto Que es posible Con la unión De los vecinos Es posible Un fuerte abrazo Gracias Y voy a seguir trabajando Como siempre Y con fe Y tratando de que Bueno Que esto llegue A buen puerto Un abrazo Y gracias Por la nota nuevamente Estamos para compartir Estas novedades también Bueno Así hablábamos De las termoeléctricas La situación actual Por la que están pasando Los vecinos de Pilar Hay mucha esperanza Hay algunas versiones Que deberían confirmarse Primero Pero ellos no bajan Los brazos Ahora Es momento de compartir Una pequeña pausa Regresamos luego Con más información Ya venimos Alrededor del mundo Los desastres naturales Los conflictos armados Y el cambio climático Se repiten sin pausa Las chicas y los chicos No deben pasar hambre Abandonar la escuela Sentir miedo Pensábamos que lo habíamos visto todo Pero llegó el COVID-19 Y los puso ante un riesgo Aún mayor ¿Qué vas a hacer hoy Para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día Podés dar alimentación Salud Y educación A las niñas y niños Que más lo necesitan Llama ahora Al 0810 333 6555 O ingresá a unicef.org.ar Barra sumate Juntos podemos protegerlos Con vacunas que salvan vidas Con agua potable Con nutrición Doná ahora Para garantizar sus derechos Siempre Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área Exclusiva de la mujer Para mayor comodidad Durante la realización De sus estudios Incorporamos nuevos Mamógrafos digitales Con tomosíntesis Central Única de turnos 4014 8900 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Libre en diagnóstico Por imágenes Próximamente Nueva sede En Ingeniero Maswich Encontrá precios fijos Supercerca En los autoservicios Y almacenes de tu barrio Supercerca Es un programa Que fija los precios Y los hace visibles En los paquetes De los productos Para que puedas Elegir mejor Supercerca La canasta de alimentos Bebidas Productos de limpieza Y perfumería A precios fijos Un estado Que cuida la mesa De todos los hogares Es un estado presente Reconstrucción Argentina Obras que amplían derechos Obras para construir Un país más justo Conoce más en Argentina.gov.ar Barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Volvemos de la pausa Aquí estamos con más información Y en el primer bloque Habíamos escuchado El testimonio Del representante legal De la escuela Del Club San Miguel Que tienen que hacer Malabares Verdaderamente Para no perder La matrícula Bueno Allí Entonces ahora Vamos a retomar Ese tema ¿Sabe por qué? Porque a través De esta comunicación Tenemos a Soledad Ceja Ella pertenece A Sadov San Miguel Está en línea A través de una videollamada Y le damos la bienvenida Bueno, muchísimas gracias Por esta comunicación ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes Bueno, evidentemente Tenemos que hablar De esta continuidad pedagógica De esta situación En los colegios ¿No? Termina un ciclo Un año muy particular Claro que sí ¿Cómo están Económicamente Los colegios privados? Contame Bueno, a ver Yo te puedo contar Lo que Lo que atañe A mi tarea ¿Sí? Que tuvieron Una situación Complicada Nosotros lo sabemos Por las consultas Que recibimos De los docentes Ya llegamos a un punto Donde esperemos Que los aguinaldos Puedan ser Bien, esta es una situación Digo que pone un poco en jaque No lo hablábamos recién El tema de la matrícula ¿Esto puede hacer que El 2022 En este tipo de escuelas privadas La matrícula sea inferior A la que tenían? Y puede ser que sí Sí, todo influye Cuando hay periodos De crisis En el país Hay mucha migración De escuelas De gestión estatal De la gestión privada Perdón A la gestión estatal Eso puede suceder Por ahora No tenemos números exactos Pero puede pasar Nosotros A ver Yo te puedo hablar No de la parte empleadora Sino de la parte trabajadora Y estamos En vísperas De que se Perciba El segundo aguinaldo Y entonces Estamos también Muy expectantes Con eso Que las escuelas Puedan llegar a cumplir Con la responsabilidad Que tienen empresarial Bien Soledad Con respecto a este tema ¿Cómo se llega A este fin de año? Digo Hay docentes Que todavía se les adeuda Algún monto Algún mes Hay colegios Que no pudieron Que no pudieron Ponerse al día Digo Recién mencionabas Los aguinaldos De fin de año Pero digo El aguinaldo De mitad de año ¿Se le pagó a todos En tiempo y forma? Sí Tenemos Un par de colegios Así Que son casos Históricos Que ya Pre-pandemia Venían con complicaciones Y que la pandemia Terminó de profundizar La crisis Entonces Hasta hoy Tenemos colegios Que todavía Siguen cobrando En cuotas Se puede llegar A entender Pero bueno La realidad Es que ellos Tienen una responsabilidad Y los trabajadores Necesitan percibir Su salario Pero no es La gran mayoría Bien Soledad Hablabas recién De cuotas ¿No? En cuanto al pago A los docentes Pero digo Las escuelas privadas También tuvieron que adaptarse Y poner cuotas ¿No? Porque familias Se les hacía Por ahí imposible Pagar todo Junto Sí, sí Sí Han ocurrido Esos casos Donde las familias Una cuestión De prioridades A veces No podía llegar A cubrir la cuota Y bueno Y eso repercute En todo En el mantenimiento De la escuela Y obviamente En los salarios Docentes Soledad ¿Cómo ves El inicio Del ciclo Electivo 2022 Para Con los colegios Privados? Bueno Lo vemos Con mucha Expectativa Sabemos que Estuvimos Atravesando Una pandemia Y que todavía La situación Epidemiológica Está en alerta Y bueno Y esperamos Poder Así como Estamos terminando Este ciclo Poder empezar El ciclo Electivo 2022 De la mejor Manera Lo que sí sabemos Es que el docente Hoy está Está preparado Bien 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 Esto es importante Porque es de cara A lo que va a venir Digo Hay muchísimas Cuestiones Que van a influir En este comienzo Del ciclo Electivo Soledad Te queremos agradecer Muchísimo Por esta comunicación Por tu tiempo Y te mandamos Un fuerte abrazo Desde aquí Así compartíamos Entonces La actualidad En cuanto a los Colegios privados Lo hacíamos A través de esta Entrevista Para que usted También sepa Cómo se están Preparando Y cómo lo viven Ellos Vamos a más Información Si le parece Nos vamos hasta Tortuguitas Y atención Porque claro Los precios Están descontrolados Ya sé Usted me dice A mí me va a decir Que voy al Supermercado A la vuelta de casa Todos los días Claro que sí Bueno imagínense lo que es Para los dueños De supermercados Porque ellos también Tratan de combatir La inflación ¿Cómo? Y con ingenio Con promociones Tratando de buscarle la vuelta Porque si no No hay ventas Vamos a escuchar A Ariel Él es un comerciante Y nos da su testimonio Presta atención Tortuguita En Callao Y Puerto Rico Bueno ¿Cómo se llama Este emprendimiento Que tenés? Este es Tengo un autoservicio Autoservicio Ariel Y después Un polirubro Que vendemos Un poco de todo Bueno A eso quiero apuntar Digo Las ventas ¿Cómo están actualmente? Flojas Flojas Y con el tema De los aumentos Estamos Medio jodidos Tiene clavo Porque de pronto Vos recibís aumentos Que no podés transmitir Directamente A la gente Que viene a comprar Y hay aumentos Que no lo podés transmitir Hay precios Que no los podés mantener Hay productos Que dejamos de vender Porque los precios No da para venderlo Al precio Que nos exigen Por ejemplo Y hay productos Que se llama Una azúcar determinada Una hierba determinada Que el mayorista Nosotros pagamos Al precio Que nos quieren Que el precio es cuidado Y que no se puede vender No hay venta Que aguante No hay margen Las ventas En efectivo Se cayeron mucho Mayormente Si la gente Se está manejando Con tarjeta Que es algo Que también Nos perjudica Porque tenemos Un 7 Un 8% Para atrás No la cobramos O sea Todas las ventas Con tarjeta Tardamos entre 15 Y 20 días En cobrarlo Cuando vos recuperás Esa plata Tu mercadería Que vas a reponer Se aumentó Todo en contra Es lo que más lleva La gente Dentro de esta crisis Porque digo Que se prescinde De determinadas cosas Pero que es lo que No deja de comprar No, no Y por ejemplo Yo que tengo la suerte Tengo autoservicio O sea Tengo autoservicio Y polirubro El autoservicio Porque la parte de comida La gente sigue comiendo O sea No deja de comer Pero después de muchas cosas Las ventas se cayeron Pero si se pasa A otras marcas Digo Segundas líneas Sí O sea Este es un barrio Que es gente trabajadora Pero siempre consumió marca Y hoy Busca precio Busca marca más barata Que antes no lo hacía Este barrio no O sea La carne tiene que ser Buena calidad Porque si no No te la llevan Y diste en el clavo La carne ¿Qué pasa con la carne? Bueno La carne aumentó En lo que va De un año Un 120% Imagínate que Dos medias redes Recién vino El proveedor a colar Dos medias redes Eran 37 mil pesos Hoy dos medias redes Son 98 mil pesos En menos de un año Impresionante Sí Y estos últimos 20 días Aumentó Impresionante La carne ¿La gente se enoja con vos? ¿O vos le podés alcanzar A explicar Antes que te diga nada? No La gente ya sabe O sea La gente reniega Pero ya sabe Ya sabe que los aumentos Están En todos lados O sea Por más que quieran La gente ya sabe Y así compartimos Este testimonio Desde Tortuguitas Pero usted también Nos puede contar Qué pasa en su barrio En el almacencito De a la vuelta de la esquina O si tiene un supermercado También Nos cuenta su realidad Cómo A través de nuestra red social En Instagram Nos encuentra Como arroba Canal Provincial Oca De paso Se informa Y nos comenta La situación La que están pasando Con respecto a la inflación A los precios Ahora Es tiempo de hacer Una nueva pausa Regresamos en un ratito Con más información Ya venimos Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área Exclusiva de la mujer Para mayor comodidad Durante la realización De sus estudios Incorporamos nuevos Mamógrafos digitales Con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Líder en diagnóstico Por imágenes Próximamente Nueva sede En Ingeniero Maswich Nuestro país Es conocido Por sus cuatro climas Sus paisajes Y recursos naturales Pero también Por aquello Que nos identifica Su gente Sus celebraciones Sus fiestas Y su diversidad cultural Para que conozcas El calendario festivo Del país Y puedas vivir Esta experiencia Desde cualquier lugar Del mundo Lanzamos la plataforma De Fiestas Argentinas Ingresá en FiestasArgentinas.ar Y sé parte De las más de 3.000 fiestas nacionales Populares Y regionales De todo el país Argentina Unida Paseo San Miguel Centro Comercial A Cielo Abierto Más de 800 comercios Te esperan Fiestas centro Con Gran San Miguel tenemos lo que buscar. Volvemos de la pausa, aquí estamos con más información y precisamente ahora continuamos con ella. Nos vamos hasta Escobar, específicamente hasta Maquinista Sabio. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hablar de tecnología aplicada a los alimentos. Verdaderamente estamos viviendo tiempos muy importantes con respecto a la tecnología y esta es una carrera nueva con mucho potencial. Así que vamos a escuchar a un docente y alumnas de la Escuela Técnica Nº 3 que nos hablan de ello. Miren. En esta área, mira, más que nada esto es tecnología de los alimentos. Lo que básicamente nos dedicamos es elaborar alimentos, analizar y estandarizar todos los alimentos que se hacen en la escuela. Tratamos de ayudar en lo que es lo posible, en la alimentación de los chicos y además los chicos tratan de innovar con distintos proyectos para poder ser también solidarios y a la vez poder emprender en sus propios negocios. La verdad que la carrera acá, en lo que es el Distrito de Escobar, es la única que lo tiene de las cuatro técnicas que hay. Y bueno, por ahora recién somos una carrera muy nueva. Está por ser la cuarta camada de egresados recién. Así que bueno, acá por ejemplo tenemos un proyecto de las chicas que la verdad que es para poder producir yogur de manera más rápida y que sea más barato para la gente. A partir de una cantidad de 200 mililitros, ellos pueden producir hasta un litro de yogur, que es lo que rinde. Es algo solidario y sin fines de lucro que las chicas están planificando, que es uno de los tantos proyectos que tenemos acá en esta escuela y la verdad que estamos muy orgullosos de lo que tenemos con la salud. Bueno, que las chicas nos pueden contar un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién se atreve a contarme? A ver, las tres. Las tres, bueno. Buenos días, mi nombre es Brisa Penayo. Mila Velázquez. Y Erika Yala. La carrera de tecnología de los alimentos y le venimos a presentar nuestra carrera, que es tecnología de los alimentos. Bueno, primero en principal lo que le queríamos comentar es que nuestra carrera se basa en producir alimentos para después analizarnos y ver si según el Code Elementario Argentino está apto o no para el consumo de la gente. Bueno, en base a eso producimos nuestro proyecto. Se basa en que a medida que observamos que nuestra comunidad local, que es Magnista Sabio, y Garín y Mateo alrededores, somos una localidad de bajos recursos. Por lo tanto, no todos tienen el poder adquisitivo para consumir alimentos, por ejemplo, los lácteos, que hoy en día están en un precio muy elevado y no todas las familias tienen la posibilidad de incluirlo a su dieta diaria. Bueno, entonces nosotros con nuestro proyecto lo que queremos es brindar a esa gente la posibilidad de poder crear o producir su yogur en sus propias casas. Dejamos Escobar, venimos hasta Bellavista para hablar de la cultura francesa en pandemia. Claro que sí, y pese a todas las dificultades, el balance es positivo. En este caso hablamos de la asociación, de la alianza, en este caso francesa, porque hablamos con su directora Alicia. Nos contó esto y mucho más, mire. Alicia, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la alianza francesa de Bellavista. Muy bien, ¿y qué balance les deja este 2021 que se va de a poquito, no? Uy, nos deja muchísimas cosas y positivas, digamos, tenemos un balance positivo. A pesar de que fue difícil para todos, para el mundo y el mundo hablando literalmente, el mundo en general, pero hemos aprendido muchísimo. Eso es verdaderamente el balance positivo. Hemos sabido, hemos tenido que, querido y sabido, adaptarnos. Una adaptación rápida hubo que hacer en la educación. Adaptación a medios diferentes de enseñanza, para lo que hubo que trabajar mucho, cursos para los profesores, charlas virtuales. Y todo eso hizo, a su vez, al estar en clases virtuales, que ahora, bueno, se ha abierto, pero es otra nueva era, verdaderamente. Al dictar clases virtuales, teníamos que, nosotros tenemos que cumplir con un programa definido para los exámenes internacionales. Y verdaderamente fue genial, porque hemos podido tomar más contacto con el alumno, aprendido a tomar más contacto cotidiano. Han rendido exámenes internacionales realmente muy bien. No se notó la diferencia y, bueno, y esto hace que en la actualidad tengamos clases virtuales, el que quiere seguir virtual, presenciales y comodales o bimodales, como se dice en Argentina, en donde comparten alumnos que están virtualmente, que están en su casa, y alumnos que están en la Alianza, realmente. Alicia, ¿cómo hace la gente para encontrarlos en las redes sociales, por si le quieren hacer alguna consulta? Bueno, en Instagram, Alianza Francesa Bellavista, y en Facebook, Alianza Francesa.bellavista. Fácil. Y así hablábamos de la cultura francesa. Y ahora vamos a hablar de la cultura de San Miguel. La cultura de San Miguel que está realmente de luto. Como lo anunciamos, lamentablemente, a través de nuestro Instagram, este fin de semana, una gran pérdida. En este caso tenemos que decir un gran hasta pronto a Alma Quiroga. Allí la estamos viendo. Una hacedora cultural, sin duda alguna, porque fue docente de toda la vida, bueno, siempre firme a la cultura. Además, presidenta de la Biblioteca Popular, Domingo Faustino Sarmiento, desde donde daba todo de sí. La triste noticia que publicamos nosotros el fin de semana, a través de nuestro Instagram, realmente conmovió a muchísimas personas que le tomaron por sorpresa, ¿no? Que realmente ella formaba parte de la cultura, forma y siempre lo va a ser, de la cultura local. Y desde la biblioteca, como bien decía, ¿no? Era su lugar en el mundo donde aportaba su afecto, su cariño, su conocimiento, porque era un libro abierto. Y siempre, siempre la vamos a recordar así. Ávida de nuevos conocimientos, de brindar lo que sabía. Por eso no queríamos dejar pasar desde aquí, desde Noticias de la Región, también mencionarla, compartir con ustedes. En este no es un último adiós, es un hasta pronto. Porque realmente nos dejó una huella, nos dejó un camino a seguir, que en paz descanse, hasta siempre, querida Alma Quiroga, por haber compartido tanta cultura con nosotros, con toda la región. Prácticamente este es el homenaje que queríamos hacer, sin duda alguna, desde aquí también. Allí nos vamos con esta imagen de ella, que siempre nos ofrecía una sonrisa, sus entrevistas, sus proyectos. Y esa era ella, así la vamos a recordar siempre. Un abrazo enorme al cielo, y sin duda a sus familiares y amigos también. Muy bien, hasta aquí llegamos. Realmente no nos vamos a ir sin antes contarles qué va a pasar con el clima, porque el clima también es noticia. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia para el día miércoles, 14 grados de mínima, 25 de máxima, con cielo parcialmente nublado. Bueno, el jueves mejora, atención, porque la mínima 15 grados, la máxima 27, y el cielo despejado. ¿Qué pasa el viernes? 16 de mínima, 27 de máxima, cielo parcialmente nublado. Otra vez, las nubes llegan a la región a partir del viernes. Pero el jueves puede disfrutar del sol a pleno. Nosotros lo anunciamos en este programa extendido que nos facilita el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora sí, hasta aquí llegamos verdaderamente con estas noticias de la región, donde compartimos con ustedes, y recuerden, buscarnos en Instagram, arroba Canal Provincial OK, en Facebook estamos como Canal Provincial, en Twitter como Provincial OK, y no se olvide de pasar por nuestro canal de YouTube. Allí estamos, youtube.com, y allí nos busca y nos encuentra como Canal Provincial. Ahora sí, muchísimas gracias por estar del otro lado. ¡Gracias!